Bueno, vamos a grabar un poco de Eldenborn Rage, el nuevo mapa y ver cositas nuevas y a dar la opinión que a nadie le importa. Hostia, esta imagen así ahora mismo me recuerda el primer Seafric Line que había al comenzar Heller Luz. La foto tiene buena pinta. Y quiero ver también el movimiento de cámara ese que han dicho que han puesto, a ver cómo va. Bueno, lo que tarda en entrar no tiene nombre. Llevo ya 7 minutos esperando a que entre. Voy a poner la cámara que no la pongo desde hace tiempo. ¡Ah, pues genial! Bueno, de primero tengo que decir que veo que pese a que es nieve no es hiper brillante como en Kursk o en Foy. Hostia, lo de la cámara libre, muchacho. Bueno, está limitada, ¿vale? No puedes echar más abajo de esto, pero esto es la hostia, tío. Y si disparas, mientras disparas puedes mirar. Sí. Buah. Buah. Esto sí que es un avance, quiero decir, ¿vale? Es una capullada de un... De esto, ¿vale? O sea, quiero decir, es simplemente mirar para el lado. Bueno, pero... Oye, esta gente que entra a... Tío, vete a la mierda, estamos probando cosas. O sea, me parece que lo de girar la cámara es un puntazo que flipas. Es más inmersivo, mucho más. Y... También hay zoom. O sea, puedes hacer zoom para los lados, ¿vale? Mira, si ya le pusiesen quedándole a la C, pudieses clavar... A la C o cualquier otro... Pudieses clavar el arma en superficies como en el arma 3, ya sería la hostia. Mira, mira, esta estructura así de nieve. Oye, bien, bien. Bien. Me gusta, me gusta. Me gusta lo que veo. Ahora mismo estaría jugando en... En ultra. Voy a cambiar... Para ponerlo en... Ah, bueno, claro. Esto es un pozo... Bueno, me trae adora 360. Oye, qué bien. Sí, sí, sí. Bueno, estos peñascos... Bueno, vale. Vale, vale. No me desagrada. Vamos a ver un poco el mapa ahora, pero no me desagrada esto. Me está sorprendiendo. Bueno, esto sería en medio... Con el... Suavizado de la comunidad. Me gusta. Vale, queda guay. Vamos a ver un poco el mapa. Uf, qué susto, maldado. Hostia. Eso no es así. Uf. ¿Puedes oírme, hermano? Sí, puedo. Man, haz... Yo estoy con eso porque... Tu brazo parece romper cuando lo haces. No sé si lo haces. Es como un... Sí, sí. ¡Oh, Dios mío! Es como un... Como un... S... Symbolo, ¿sabes? Es como un... Es romper. Es el arco romper. Tú ves normal. Tú ves normal, hermano. Sí, cuando lo haces, es bien. No se ve... Sí, es normal. Sí, es normal. Sí, pues... No eres malo, hermano. Es malo. Voy a usar para hacer un minotaur con eso. Me está rayando que antes con el... No, con el pistol es bien. Creo que es solo con la torre de flambe. Salgo, ¿qué es? Go aim and press left alt and look around. ¿Qué es? ¿Qué? Aim... Aim... Just click on your... Aim and then left alt. Left alt. And then... And then look around. ¿Es fine? Ya, you can't... You can do it, yo. You can do it, yo. Ya, like an armor three. what? what the fuck let me show it I'm gonna use my binoculars, do it do it Eso es realmente raro Lo que pasa es que cuando haces lo de la vista periférica se te paran los ojos raros Me gusta muchísimo que no... Es un mapa que huele muy diferente ¿No? No, 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 no. Ahora está bien, no sé, quizás es en este momento No se despegue en el tierra o algo O sea, ahora no lo ha pasado, pero... Por eso, lo que iba diciendo, que el mapa no huele a otros mapas Es como un ambiente muy diferente Y me gustan mucho, vamos, las impresiones, etc. Bueno, los bugs estos que hemos visto de... De los ojos y el brazo y demás... Me gusta. O sea, me parece guay. Uno, 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 uno ahí Ok, tengo Ahí, 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 detrás de este... Este uno aquí ¿Qué? ¿Lo has visto? Sí, sí, sí Ah, este es el nuevo uniforme con Snow Esos no son uniformes que se supone que han puesto con... con nieve así Y se ve bien, las cartas Tu uniforme no es de un DLC, ¿verdad? Tienes un uniforme con el mapa Este también es nuevo, creo, no lo sé Ah, sí Este está en el juego ahora Lo... Bien Oh, en frente de nosotros Uno abajo Ah, otro ahí Deja Sí, mira, así Lo único que el ataque en la base de la base está estada en la cima Pero es bien Esto se traba así Un poco para arriba Un poco Pero no tanto ¿Como es GCL? ¿Te das por esta parte? Si, y ya, y luego yol un frente muy mayor. Hey, como la noche haces. Puedo dejar el dentro. Tío, pues mola que ese uniforme no esté en el juego. Nice, man. A ver, pudiera decir que quizás es el mejor cambio que ha hecho Team 17. Cierto es lo de la Free Camp. No es que sea, vamos, la hostia. En plan de que se traba. O sea, no es que se trabe, sino que tiene un límite. No es free, free, free. Pero bueno, es un pedazo de avance con lo que tenemos. ¡No! ¿Saldrá el bug? Sí, anda. Y lo que es la nieve y demás, se ve bien. O sea, no sé si al principio del vídeo quizás se traba un poco porque estaba en ultra. Pero lo que es ver, se ve. Mira, acabo de tumbarme a uno ahí. Es que no estoy acostumbrado a usarlo, pero... ¡Wey! Es que es una ofensiva, mierda, es verdad. Vamos a ver el botón de mapa. Y voy a ver eso del uniforme y demás, a ver lo que han puesto. Porque es que el chaval este que no está ni siquiera en el juego. O sea, entiendo que es... Es que te puedes poner los DLCs estos. Ah, pues no sé cuál se... Este sería... No, pero este sería el de nieve nuevo. Vale. La verdad es que no sé si está bien o no. ¡Eh! ¡Hostia! Cara rara, me mola. Bueno. Vale. Voy a salir en el HQ. No, voy a salir en el HQ de aquí y voy a las casas esas. Que quiero verlas. ¡Ah! Es cierto, una cosa. Iba a decir, el cambio climático. No, el cambio dinámico. Que es que ni va más ni va menos dependiendo de... Bueno, pues que a lo largo de la partida va cambiando. Lo cual me parece churísimo. Y esto ya habían avisado de que querían hacerlo. No sé, el brazo parece un poco raro el de la derecha. Pero bueno. Me va molando, eh. Bastante. O sea, joder con los lagazos del juego, tío. O sea, si la pregunta es... ¿Recuerdas Hardcore? ¿Recuerdas Foy? No recuerda nada de eso. Es un sabor muy distinto del tipo de juego. O sea, del ambiente, no sé. Cambia, no... O sea, me ha... Me parece un cambio brutal, la verdad. Estoy bastante flipado. Lo único de esto que digo que es como muy... Tom, tom, ¿sabes? Como que no te da más. O sea, para hacer esto yo, por ejemplo, hubiera hecho arriba como una especie... Joder, con los lagazos, tío, del juego. ¡Solucionar eso, hostia! Eso según cargan todas las casas y demás, le meten unos lagazos que flipas. Eh... Uh, las edificaciones son nuevas. Aquí debería haber nieve, nieve... Bueno... Está bueno. ¿Parece el nuevo siten? Bueno, esa mesa ya estaba. Que esa es la mesa del... Del OPI ruso. Bueno. Bien. No lo voy a poner en alta para ver. Seguramente aquí hayan puesto algún easteress. Una torre de radio. Vale. ¡Hostia, qué susto, tú! O sea, me sorprende mucho este cambio. Pero que no hayan sido capaces de hacer otros cambios. ¿Veis? Ya... Lo que es la nieve y demás, ya... Mi. O sea, como mi en plan de que ya no hay tanta cantidad. Ahora que lo pienso, tío, esto... Lo que yo decía. Arriba hubiera puesto como una especie de PNG o algo en plan como si fuera el casco. Y así, pues bueno, digamos que limita lo que ves. ¿Sabes? Bueno, esto es... El de Ponrillo. Pues es perfectamente Teruel. En febrero, el 37. O sea... En aspectos artísticos, esto lo que se llamaría foto. O sea, sé... El aspecto que tiene... La fotografía artística... Uy, hace una cosa rara cuando saltas. Acaba de pegarme un pantallazo. Un micropantallazo negro, eh. Me han cascado. Pero en resumen, si me gusta... Quizás... De los mapas que más me molen... Si tiran por esta línea... Por esta capacidad de hacer las cosas... Estaría bueno. Ahora esto de que de repente ya no nieva... Se ha ido la niebla. Quizás es un poco así... Tal que por, pero bueno. Tío, la peña que prisa tiene por acabar la partida, muchachos. Que queremos ver el mapa. Que queremos... Puta manía. Antes he hecho así un salto raro. O sea, raro, ¿no? En plan muy cinematográfico. No lo sé. Pero bueno, vamos a poner un garrie. A ver si la gente... 200 metros hay uno. ¿Cuál? No hay nada. 200 metros. Vaya manera de cavar, tío. La gente del PT es que es retrasada, eh. La gente del PT es retrasada. Chicos, venimos a ver el mapa. Para ver cómo se ven las partes, etc. Y te pones a capturar unos puntos... Que no te van a dar en tu... En tu cuenta. Lo normal. Bueno. Resumen. Me gusta. Me gusta... Si las cosas van a venir así, bien. De verdad.